Hola chicos, mi nombre es Marvellous y hoy vamos a hacer un video de plan con la familia y estoy súper emocionado y os voy a enseñar las instrucciones. Esto es la primera cosa que tenemos que hacer, lo que necesitamos y necesitamos agua para hacer el slide. Lo voy a hacer con mis hermanos porque hay uno, dos y tres como yo, uno, dos y tres y necesito cosas para hacer esto. Os voy a traer agua. Ya están aquí mis hermanos para hacer el slide conmigo y estoy abriendo la caja. ¿Puedes? ¿Te ayudo? Chicos, mi hermana ya me ha ayudado así que vamos a abrirla. La abrimos a la de tres. ¡Una, dos y tres! ¡Guau! Vale, aquí. Cada uno que coja su vasito. Pero tenemos que hacer esto. Un poquito de agua. Es que demasiado agua, ¿no? Porque si no después... Pues un poco de paella, mira. ¿Me ayudas a abrir esto? ¡Qué poco tengo! No, esto se abre para hacer una cosa y para hacer una cosa. Tenemos que ponerla aquí. Como el año pasado. que intentamos hacer el slime, pero no sabes crecer. Ajá. ¿Se cayó? ¿Que no? ¿Que no es qué? Aquí. Pero no sabes eso, necesitamos ya. ¿Cuál es esto? También hay cosas para hacer el flash. Mirad, chicos. Mirad. Chicos, mirad. A mí me ha tocado este. Podemos diseñarlas con las tres cosas. Me ha tocado un gatito. A ver. Mira, esto se pone aquí con el agua. Un agua. Pero tienes que chafarlo con agua. ¿Qué? ¿Traigo algo para chafar? Chicos, tenemos que poner esto aquí y tenemos que poner un poquito de agua. Mirad, chicos, este es mega gracioso. ¿Qué dices? Ya tenemos agua. Sí, tenemos que ponerlo adentro, esto aquí y de nuevo adentro. Que empiece la fiesta. Qué fiesta. Ábrelo bien. Tienes que abrirlo bien. Así. Sí. ¿Por qué no lo agarrajamos? No, 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 no. Primero tenemos que poner esto. Como quieras. Viviana, mira lo que me ha enseñado Jesús. Mete esto, princesa. ¿Por qué no lo has puesto todo? Sí te va a estropear, eh. Vale. Es verdad. ¡Ay, no! Tenemos que quitar esto. ¿Qué? Esto. Es verdad. Viviana, que ahora tengo que ponerle aquí esto. Sí. Oh, estos son los pegatinas que tenemos que poner. Mami, mira cuántas esto está. Sí, conmigo. Sí, conmigo. Tenemos que poner pegatinas. Mira. Mira, mira. Mira qué bonito. Los Slendons nos la quedamos, eh. Sí, no sé. Más. Sí, conmigo. Porque lo hemos hecho nosotros. No se puede funcionar después de esto. Más. Sí, conmigo. Me falta un aposo. No, hija. Tanto. ¡Sí, conmigo. No! Voy a echar un aposo inchesito. Pues ya está del это". Chicos, mirad A poco a poco se me va saliendo A ver Jesús Muy bien A ver No toques A ver Es que has echado más agua Aún te queda slime aquí Pero creo que va a salir fatal ¿Y yo? No me dicen Más agua Siempre os he dicho Que me echéis poca agua Me acabáis hecha un poco de agua Vale chicos Ahora estamos aquí Lo hemos cubrido Y vamos a hacer así Lo que es Se te está quedando muy líquido Es verdad Tenéis que cubrirlo y dejarlo Y dejarlo Vale, bueno Volvemos luego cuando se haya hecho Y volvemos luego cuando se haya hecho Cuando se haya hecho Y creo que eso se deja por cinco minutos Cos, ya hemos vuelto Nos hemos equivocado Cos, ya hemos vuelto Nos hemos equivocado Cos, ya hemos vuelto Cos, ya hemos vuelto Si veis Si veis la caja Esto es para iluminar Nos es slime Nos hemos equivocado Nos hemos equivocado Esto es Esto es una cosa que Se llama So glow Se llama So glow 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 Y veremos Como brilla Mi hermana Vendrá para grabar Eso O no Bueno chicos Ya hemos acabado este video Escribiros Dadle a like A la campanita Y escribir En los comentarios Todo lo que queráis Y compartir Los videos Compartir con vuestros amigos Gracias Gracias ¡Os queremos! ¡Adiós! 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 ¡Felicidad! 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 Bueno chicos En verdad No era slime eran cosas para brillar, que no era, no sé lo que es, ¿cómo se llama? So Glow. So Glow. Oh la la. Pero lo único que sabemos es que no era así. ¡Qué bonito! ¡Piliana, estoy barajando colores! Estoy barajando colores. Te gusta el mío. Y a mí el tema. Hay que ponerme mucho agua. Hay que ponerme mucho agua. Hay que ponerme mucho agua. Hay que ponerme mucho agua.